Hola a todos amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Muchísimas gracias de corazón por seguirme en este programa tan interesante que vamos a hacer hoy. Básicamente ya sabéis que llevo tiempo queriendo hablar del tema de los gigantes en la antigüedad. Básicamente hoy os quiero enseñar la cantidad de referencias que hay y cómo se ha hecho una especie de borrado sistemático de información acerca de este tema. También hay algunos, por ejemplo, misterios bastante reales, por no decir que reales, de gigantes que se han encontrado en la antigüedad que después han sido ensuciados, llenos de mentiras y bueno, lo que pasa siempre. Y bueno amigos, el tema de hoy es muy interesante, creo que a todo el mundo le interesa el asunto de los gigantes, al menos es una parte de nuestro pasado que parece haber existido y que desde luego vale muchísimo la pena de analizar. Y espero que os guste un montón el programa de hoy porque lo he preparado con mucho cariño y espero que os guste porque además hay muchas referencias que creo que son bastante indispensables de conocer porque es muy curioso como en la antigüedad, o sea, la hemeroteca es la gran trampa, ¿no? Porque siempre queda ahí la información, a no ser que hayan algunos números específicos que se borren o lo que sea, normalmente queda ahí. Incluso hay registros muy, muy antiguos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el periodo que vamos a ver hoy es de finales del siglo XIX, o sea que imaginaros, hace un montón de tiempo ya. Hay muchos casos, de hecho, comienza por algunos que son dos metros y poco y esto es muy normal, realmente, bueno, muy normal. Ya conocemos bastantes casos de gigantismo, ¿no? De personas que sufren esa enfermedad que de hecho les cuesta mucho caminar porque, claro, pesa mucho, ¿sabéis? Pero esto también, ¿de acuerdo? El que hayan personas que en los genes salen mucho, mucho más grandes de lo normal, por ejemplo, dos y algo es lo que se suele ver cuando alguien es muy, muy alto. Pero se ve como normal, pero en verdad es bastante. Y eso también te está dando pistas, ¿no? Que en los genes, en la memoria genética está eso. Al fin y al cabo está. Y eso también puede dar pistas sobre cómo pudo ser alguna parte de nuestro pasado. Luego hay referencias de algunos que ya pasan los tres metros, ¿vale? Que pasan ya bastante largo de los tres metros. De hecho, hay una referencia a uno de seis metros. Imaginaros eso, lo enorme que es. Eso ya no es ese problema genético, realmente. Y creo que eso también nos puede dar bastantes pistas. De hecho, ya hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? De lo de, por ejemplo, lo de las razas, ¿no? Las diferentes razas de la humanidad. Pues es muy posible que una de estas razas anteriores, pues fuera más grande de lo normal. Además, ya se ha demostrado, y esto es así tal cual, que las cosas antes eran mucho más grandes de lo normal, ¿vale? Así que tampoco es tan raro pensarlo. Y por eso siempre lo digo, ¿no? Que a veces de mitos vienen después las realidades. Y la verdad es que es muy, muy interesante. Claro, exacto. Dice, hay un documental, Efren Cuso, que habla sobre la posibilidad de que antes la atmósfera fuera más ancha, lo que según el documental se traduciría en criaturas más grandes en todas las especies. Exactamente, eso mismo. Sí, sí. Bueno, veréis, vamos a empezar de menos a más, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar simplemente, bueno, aquí vamos a empezar a mirar en este artículo, que como he dicho, es del siglo XIX. El siglo XIX, de hecho, es muy interesante, por toda la información que iba saliendo. Es una época en la que se hicieron muchos descubrimientos. También es el siglo XIX cuando, que muchas veces lo he comentado ya, lo del egiptólogo Auguste Mariet, que fue quien encontró esas cámaras secretas dentro de la Esfinge. También lo encontré gracias a una hemeroteca de estas, y también fue en el siglo XIX. Y la verdad es que es muy, muy interesante la gran cantidad de información que os puede llegar a dar esto. Vamos a empezar, ¿vale? Ah, esto es muy interesante también, porque aparte de gigantes, también habían razas mucho más pequeñas, ¿vale? Y sabemos que, por ejemplo, hay algunas que sí que conocemos, que son los pigmeos, que son bastante bajos. Pero aquí vamos a hablar también, antes de empezarnos con todo esto, sobre una referencia a una tribu que medían 1,20, ¿vale? Un metro 20. O sea, imaginaros lo pequeñitos que eran. Aquí hay que tener en cuenta que hay muchos nombres, mucha información que sale aquí, que tú lo buscas ahora en el Google y no encuentras pero ni rastro, ni rastro. Una locura, de verdad, ¿eh? Es increíble. Por ejemplo, aquí ponen, se refieren a un tal Abbé Lachapé, ¿vale? O Abbé Lachapé, o como se pronuncia en francés, ¿vale? Que dijo que estuvo en, bueno, en una expedición hacia Alaska, ¿vale? Y allí se encontró una raza de gente llamada Botiax, ¿vale? Mirad, aquí está el nombre, para que lo veáis bien. Aquí, escrito, mirad bien cómo se llama. Y si queréis, haced la prueba de escribirlo en Google y veréis que simplemente que no hay nada. Y me parece muy curioso como algo así, ¿no? Que ya incluso una raza que se encontró, este señor, que de hecho no sale en ninguna información, pero aquí en el periódico se están refiriendo a él como alguien que en aquella época debía ser importante o conocido, porque si no, no te refieres a esa persona así, ¿no? De esta forma. Y es muy curioso, porque esto también nos muestra la gran cantidad de información que se ha perdido con internet. O sea, hay muchísima información en internet, no me malinterpretéis. Pero hay mucha otra que no hay forma de encontrar y que si no la han puesto, pues no se va a encontrar. Y hay la maravilla, ¿no? Por así decirlo, de las hemerodegas que al menos tienes esa referencia antigua de personajes que incluso eran muy importantes para su época, pero que ahora ni rastro, no se sabe nada de esta gente, ¿vale? Y bueno, esto como curiosidad, ¿no? Este señor se encontró a una raza llamada Wotiax o Botiax, ¿vale? O sea, encima si se llaman así, no sé, yo supongo que hubo bastante interacción. De hecho hay alguna referencia más, ahora la miraremos antes. Pero me parece muy curioso, porque como algo tan específico, en un momento dado, ahora no está. Aquí está otra vez otra referencia, ¿vale? Y también sale el señor que los descubrió, Abelachapé, o Abelachapé, que tampoco hay ningún tipo de referencia. ¿Ves? Ah, no, era... Vale. En su viaje hacia Siberia, bajo la orden de observar el tránsito de Venus, pasó a través de un pueblo habitado por una gente que se llamaban Wotiax, y decía, tanto los hombres como las mujeres estaban por debajo del metro veinte, ¿vale? Que antes he traducido, o sea, he mirado cuánto eran esos pies. Y me parece muy curioso, porque aquí está también, esa información también es un libro, bueno, es... Estos informes que hacían también en la antigüedad, que no es un libro en sí, ¿de acuerdo? Eran informes de viajes, de historia y tal, que antes los publicaban. Este también es del siglo XIX, mira, aquí lo pone, ¿no? 1794, 1834, no sé qué pone. Pero bueno, de ese siglo también, para que veáis que es algo también muy, muy antiguo. Y solo existen referencias de esa gente en publicaciones muy antiguas. Y claro, yo me pregunto, antes había muchas referencias a ellos, ¿por qué ahora no? ¿Por qué ahora no? Me parece una barbaridad y me parece que se está perdiendo una de información. Bueno, ya se ha perdido, al menos tenemos que tener... Tenemos esa suerte, ¿no? De que podemos aquí buscar esa información, al menos. Y bueno, tened en cuenta eso. Y si los WOTX, si vosotros, alguno de vosotros encuentra más información sobre ellos, pasadmelo, porque me interesa mucho, de verdad. Pero me da pena, porque digo, ¿dónde están esa gente? Quizá los mataron. A saber, ¿sabéis? Es que a saber. Bueno, vamos a empezar, ¿vale? Por ejemplo, 8 pies son 2 metros 40, ¿vale? O sea, que tampoco es aquello la gran cosa. Ya sabemos que hemos comentado antes unos cuantos, bueno, personas muy grandes, ¿no? Pero que era por ese fallo genético que tienen. Que sabemos que hay mucha gente que ya... Que hay fotografías, que han ido lo típico, ¿no? Del programa o del récord Guinness de la persona más grande del mundo. Pues esa medida, más o menos, es lo que suele haber cuando hay este fallo genético, ¿de acuerdo? O sea, que tampoco es muy bestia, por así empezar, para empezar, ¿de acuerdo? O sea, 2 metros 40 realmente no es un gigante real, por así decirlo, ¿vale? Pero aquí lo dice, por ejemplo, el gigante que se exhibió en Rowen en 1835 medía 8 pies, que es esta medida, ¿vale? 2 metros 40. Rowen, tened en cuenta este lugar, en una zona de Francia, que se ve que han habido un montón, ¿vale? O sea, que me parece impresionante esa parte de Francia, porque han habido un montón de... Bueno, de restos de gigantes, básicamente. Rowen, acordaros de este pueblo de Francia, porque hay un montón de referencias de restos de gigantes en esa zona. De hecho, estaría genial poder ir a investigar, ¿no? Realmente. Pero bueno, mirad, Gorapius, ¿vale? También se refiere aquí a un tal Gorapius, como alguien importante también y conocido de aquella época, que por eso lo nombran así tal cual, ¿no? Porque debió de ser conocido. Dice que vio una chica que tenía 10 pies de altura y 10 pies son 3 metros y algo, sí, 3 metros, son 3 metros. Pero bueno, una locura, una niña de... Bueno, una chica, no sé si era una niña, una chica de 3 metros. La cosa ahí ya empieza a ponerse un poco extraña, ¿vale? Como este de aquí, que también es bastante... Es igual, vamos. El gigante Gilbara, o Guibara, pero creo que pone Gilbara porque es un fallo de imprenta. Llevó de Arabia a Roma bajo el mando de Claudio César, fue... Era de esos 10 pies también, o sea, 3 metros también. Aquí estaba hablando... Antes he buscado gigante Gilbara. Tampoco tiene ninguna... Ninguna referencia. Y aquí incluso se le daba un nombre, ¿no? Y encima está hablando aquí de un emperador que es importante. Dices, guau, es algo que en verdad tendría que haber quedado en la historia registrado. Y la verdad es que es muy importante esto. Creo que parece una tontería, pero el remarcar, ¿no? El cómo en aquella época, en el siglo XIX, que hace tiempo, pero no hace mucho, en realidad, si nos ponemos en cuanto a escala de tiempo de la humanidad, ¿de acuerdo? Pero en esa época se refería al gigante Gilbara. O sea, tenía hasta nombre el gigante, ¿vale? Supongo que en aquella época se debió de exhibir o se hizo famoso porque este emperador, pues, lo trajo de Arabia a Roma. Pero claro, también 3 metros. 3 metros es lo que digo, ¿no? Que ya empieza a ser bastante sospechoso. Sí, Sanipas dice porque Internet limpia mucho. Exacto. Y es brutal, es brutal porque hay muchísimas referencias que... Esto es bastante frustrante porque tú buscas los nombres por todas partes y no lo encuentras solo en algunos registros de hace años, ¿no? Del siglo XIX, como estamos viendo aquí, que hablan sobre esto. Pero vamos, que muy poco, muy poca información y obviamente pues no se puede llegar mucho más allá. Bueno, vamos con el siguiente, ¿vale? Gilbara, que ni rastro de Gilbara. O sea, que no hay forma de encontrarlo. Ya me parece bastante increíble, ¿vale? 3 metros no es demasiado aún, pero la cosa ya empieza a ser un poquito rara. Entonces, luego hay Funam, que vivió en la época de Eugenio II, que medía 11 pies y medio, ¿vale? 11 pies y medio, 11 pies... Bueno, 3 metros y medio debe de ser. Este no es aún el grande, grande. Pero bueno, la cuestión. Aquí también hablan de un gigante que se llamaba Ferragús, que fue asesinado por Orlando, que era nieto de Carlomagno, ¿de acuerdo? O sea, mirad aquí la importancia de esta información, ¿de acuerdo? Y vale, bueno, este Ferragús, que no es el mismo que Funam, ¿vale? Funam es otro que simplemente tampoco hay referencias sobre él, que este sí mide 3 metros y medio. Pero vamos a este de aquí, Ferragús, que como veis, asesinado por Orlando, el nieto de Carlomagno, medía 18 pies. Y 18 pies sí que creo que son 5 metros y pico. Sí, 5,4 metros, ¿vale? Aquí la cosa ya se empieza a poner un poquito, un poquito demasiado grande, ¿vale? Sí, claro, en las tablillas de su vida, sí, sí, totalmente, y Gilgamesh también, claro, Gilgamesh de hecho era un semidiós, su madre era Ninsun, sí, Ninsun, pero de hecho es bastante diferente a algunas, por ejemplo, no es lo mismo en lo que vendría a ser Gilgamesh que lo que era después los nefilim, ¿vale? Los nefilim de hecho es como que realmente no salieron bien del todo, por así decirlo. Hablan mucho, ¿no? Sobre que los nefilim realmente pues que no salieron bien, estaban mezclados con los humanos, que bueno, ya sabemos la historia. Pero por ejemplo con Gilgamesh yo creo que fue más como todas esas historias que sabemos que hay referencias que parece que estén haciendo ingeniería genética sobre algunos humanos, ¿vale? Los Anunnakis, pues yo creo que se dio de esa forma, ¿no? Con algún tipo de ingeniería genética, porque de hecho, ¿dónde está? Tengo Gilgamesh por aquí, aquí. Si fijáis en esta representación y hace mucha gracia porque dices, esto es un león, ¿sabéis? Y lo está cogiendo así como un gatito y dices, guau, imaginaros para ellos, ¿no? El cómo debía de ser de grande realmente. Y bueno, creo que es muy, muy interesante. Vale, y vamos por el gigante de 5,4 metros. El gigante Ferragús, ¿vale? Este sí que hay alguna referencia, pero obviamente pues lo ponen como un mito. Pero también hay muy poquitas, muy poquitas referencias. Y claro, dices, guau, ¿y dónde están? No, esos restos, ¿dónde están? La verdad es que es muy, muy interesante. Pero tened en cuenta eso. O sea, ese gigante fue asesinado por el niñeto de Carlo Magno. Tened en cuenta esa referencia porque es muy fuerte y creo que va bien saberlo, ¿vale? Porque la verdad es que yo no había escuchado sobre eso y me parece muy curioso. Luego, en el 1604, cerca de Saint-Germain, que también es un lugar de Francia, ¿vale? Otra vez Francia, para que os fijéis. Se encontró una tumba del gigante Isorette. También tiene nombre este gigante que medía 20 pies, ¿vale? 20 pies son 6 metros. Aquí ya nos acercamos a Shingeki no Kyojin, ¿de acuerdo? O sea, aquí ya es una locura. Y me hace mucha gracia porque de ese gigante tampoco hay ninguna referencia. Está ahí su nombre, lo podéis buscar, que no vais a encontrar nada. Y me parece muy curioso, ¿no? Porque incluso te dice que sí, que hace mucho tiempo de que se encontrara eso, ¿no? O sea, siglo XVII, madre mía. Pero, tratándose de algo así, y que además es muy conocido, en el siglo XIX aún era conocido, si os fijáis, es muy curioso que no se sepa nada de eso. De hecho, la gracia sería ir a esas zonas, ¿no? e investigar sobre dónde podrían estar todas estas cosas. ¿Vale? O sea, el Isorette este medía 6 metros. 6 metros de persona, ¿vale? En una tumba estaba encima, o sea, increíble. Vale, pues mira, ya solo esto es bastante alucinante. Dices, guau, cuántas referencias y cuán conocidos eran en el pasado. Tenían sus nombres y tenían todo. Y me parece increíble como ahora realmente se ha ido olvidando todo eso. Vamos a mirar algunos más de aquí, ¿de acuerdo? Y luego vamos a ir a otros, porque si no, no se acaba, ya veréis. Y además soy consciente de que es muchísima información, mucha gente, muchos gigantes, y hay que ir a poquito a poco, porque si no, a veces te puede incluso decir, guau, 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 cuánta gente. Nos hemos quedado aquí, en el gigante Isorette, ¿de acuerdo? Y ahora vamos, mirad, que os he dicho al principio, que os acordéis de Rowen, aquí, que también es un pueblo francés. Pues bien, hemos hablado al principio de que se exhibió en Rowen uno que medía también 8 pies, que al fin y al cabo no era mucho, que son 2 metros 40. Aquí hay un gigante que le llaman el gigante irlandés. Y todo parece, ¿no? Parecía indicar por lo que dicen que ese fuera al que se está refiriendo aquí, pero no, porque realmente no está en Francia ni ha estado ni nada. Y es muy raro también, porque hay algunas cosas como que son similares, pero en verdad no es el mismo gigante. Pero bueno, la cuestión en Rowen, ¿vale? Se encontró primero ese pequeñito y luego, pequeñito, 2 metros y medio. Pero luego, en Rowen otra vez, encontraron un esqueleto que el cráneo llevaba, o sea, estaba aguantando todo lo que es un mazo de maíz, ¿vale? Es súper raro, en verdad debía ser algún tipo de ritual o algo. Y que su cuerpo más o menos debía de medir aproximadamente 18 pies, ¿de acuerdo? 18 pies, exacto, 5 metros y medio también. O sea, una locura, una locura de lo enorme que era. Pero hay algo muy muy interesante que ahora vamos a ir a esto, ¿vale? Para que veáis que hay algunos que de verdad no entiendo cómo la gente se puede haber olvidado de esto. De verdad, es bastante alucinante. Bueno, este, ¿vale? El del cráneo tendría que haber medido más o menos 5 metros y pico. Y luego, Platerus vio en Lucerne también los huesos humanos de un sujeto que debía de tener 19 pies, ¿vale? También, o sea, sobre más o menos el mismo, un poco más grande, 6 metros. Y ahora vamos a ver si lo encuentro ya, porque hay un caso que es impresionante. Vale, prestad mucha atención a esto porque este, de verdad, que es bastante increíble. 19 pies, 19 pies son 6 metros. Sí, 5,7, o sea, 6 metros casi. Mirad, en Rowen, otra vez, en el mismo lugar de Francia. En el 1509, mientras había una excavación de zanjas, ¿vale? Unos trabajadores excavando zanjas. Encontraron una tumba de piedra que contenía un esqueleto. Es el que hemos dicho antes, ¿vale? Pero ahora lo amplían más. Es que en el otro artículo no estaba toda la información. Que su calavera, bueno, llevaba el maíz, ¿vale? O todo lo que es el maíz, pero todo entero, ¿vale? Buschel es todo el maíz, por así decirlo. Su espinilla llegaba al mentón del hombre más alto que había en aquel momento, ¿vale? O sea, el hueso de la espinilla llegaba hasta el mentón de los hombres más altos que había en aquel momento, que fueron los que estaban escarbando, que lo encontraron, ¿vale? O sea, imaginaros lo grande que era. Encima de la tumba había un plato de cobre en el que había lo siguiente grabado. En esta tumba yace el noble y poderoso señor de Chevalier Ricón de Vallemont y sus huesos, ¿vale? O sea, se está refiriendo a un caballero que había en esa época que ponía en el plato, había el grabado de a quién se estaba refiriendo en esa tumba. Y quiero que tengáis muy claro eso. Por lo que pone aquí los huesos, por el tamaño, debía de medir 19 pies, con lo cual casi 6 metros. Casi 6 metros y era un caballero que se llamaba Caballero Ricón de Vallemont. Y eso es lo que ponía encima de esa gigantesca tumba, ¿vale? O sea, tened en cuenta eso. Me parece algo impresionante. Un caballero de 6 metros. Pues eso estaba ahí. Y ahora yo me pregunto, ¿dónde está? Primero, los restos, obviamente, de la persona, ¿no? De este gigante, por así decirlo. Bueno, sí, gigante, tal cual, porque 6 metros, vaya, vaya señor, ¿verdad? Vale, pero ¿dónde está, por ejemplo, el plato de cobre donde estaba grabado eso? ¿Dónde estaba grabado el nombre de ese gigante y lo que era? Que era un caballero. Me parece increíble. ¿Dónde está todo eso? Es una pasada. Dices, era alguien importante. Era un caballero de aquella época que era súper grande. Seguro que hay muchas más referencias y están ocultas de él. Por eso. Pero veis, otra vez en Rouen. Si pudiera, yo iría a Rouen allí a investigar. Porque, de verdad, las referencias que hay son muchísimas. Demasiados gigantes en Francia. O sea, no sé qué pensáis vosotros. Pero a mí, el que se haya encontrado una tumba de alguien que debía de medir unos 6 metros y que te estaban diciendo en la tumba que ese señor tan alto es un caballero muy respetable de aquella época y poderoso, que obviamente si es tan grande, pues claro, ¿no? Pues la verdad, me parece alucinante esto. O sea, una locura. Y bueno, vamos a continuar, ¿de acuerdo? Pero creo que esa información es vastísima. A mí me frustra mucho cuando estoy buscando información así. La encuentro y luego digo, wow, pero ¿dónde sigo buscando? No puedo. No hay ninguna referencia de este señor. Lo único que podría hacer es ir al lugar y buscar por allí. Pero es que igualmente tampoco te dice, o sea, nada te confirma que vayas a encontrar nada. Y bueno, vamos a continuar. Aquí, ves, habían más referencias del gigante Isorette. Que es otro que también mide 6 metros, ¿de acuerdo? No es el Vallemont. No es el Vallemont. Pero también medía 6 metros. Y también es de Francia, ¿de acuerdo? O sea, Saint Germain está en Francia también. O sea, que en Francia, una locura. Hay una cantidad en Francia que es para alucinar, de verdad. Y ahora vamos a hablar también sobre esto, que es muy interesante, ¿vale? Otro lugar que también hay muchas referencias. Qué guapo el gigante. Lo mejor es el señor de al lado este. Que está como haciéndole la burla, ¿no? Está imitándolo. Y hace mucha gracia, está así, igual. Pues bueno, este es muy interesante, ¿vale? Pero quiero leeros bien la historia para que veáis la traya que tiene. Aquí lo tenéis, ¿vale? Aquí veis muy claramente esta momia que, de hecho, creo que se ve bastante bien. Se ve muy clara. O sea, está muy detallada la foto. Incluso se ve, para ser antigua, se ve muy bien. Me hace mucha gracia el señor de aquí al lado. Pero bueno, la cuestión, es muy fuerte porque dices, ¿qué tiene esto? Tampoco tiene nada raro. O sea, simplemente es muy grande y tal, pero se ve una momia normal. Pues mirad lo que dicen. Trece años después, cuando se exhibía la momia, el Smithsonian realizó algunas pruebas y de repente la descartó como un engaño diciendo que estaba hecha de gelatina. El hecho de que tomó tanto tiempo y después de gastar 500 dólares para adquirirlo, que además 500 dólares, esto no lo dicen aquí, pero es la clave también para entenderlo, 500 dólares en esa época eran una pasada de pasta, ¿vale? Por así decirlo, se hará mucho dinero. Y el Smithsonian se gastó 500 dólares de aquella época para tener al gigante ellos, ¿vale? Y luego dicen, después de trece años dicen que no, que era falso y que estaba hecho de gelatina. Y dicen, el hecho de que tomó tanto tiempo y después de gastar 500 dólares para adquirirlo, más el hecho de que fue cuidadosamente inspeccionado por expertos trece años antes, sugiere que puede haber más en esta historia de lo que parece. Curiosamente, Alex Heldica se unió al Smithsonian en 1903, justo entre el descubrimiento y la desacreditación final. Este señor, ¿vale? No estaba interesado en los gigantes. Se hizo un esfuerzo concertado para erradicarlos del registro histórico. También es interesante notar que el director de antropología prehistórica, Thomas Wilson, y el etnólogo a cargo, W.J. McGee, participaron en esta historia y obviamente estaban ansiosos por asegurarse de que el Smithsonian le devolviera su sede a un costo inmenso. 500 dólares, mira, aquí lo dicen, ¿ves? 500 dólares equivale a 14.000 dólares en la actualidad. ¿Por qué se molestarían en hacer eso si se trataba simplemente de un engaño, vale? Ya solo esto, ya solo esto me parece impresionante. O sea, se gasta la pasta de Smithsonian para tenerlo ahí. Luego, después de 13 años, te dice que no, que eso es falso y que está hecho de gelatina, de gelatina. Que me hace mucha gracia porque dices, claro, te gastas la pasta, lo exhibes, pero luego dices, uy, no, 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 esto quizá no interesa. Y dices, pues digo que es falso. Y el señor, que apareció de repente, que es este, este señor, era alguien que no sé por qué motivo, pues no estaba de acuerdo con todo el rollo de los gigantes. Y la cuestión es que, bueno, a partir de ahí fue cuando empezaron a decir que sí, que era falso y tal. Pero me estás diciendo que 13 años antes, cuando ya lo habían inspeccionado un montón de expertos, no se habían dado cuenta de que eso era falso. Pero yo creo que ahí, más que decir, oh, es falso, no es falso, es qué encubrimiento hay aquí detrás. Porque luego no se sabe nada más de ese gigante, no se sabe dónde está, qué han hecho los de la Smithsonian, se lo han guardado, lo han guardado en la despensa. La verdad es que me parece increíble, increíble, de verdad. Y dices, claro, no te habías dado cuenta 12 años antes de que eso estaba montado. Pensad una cosa, para montarlo, o sea, realmente se notaría mucho si fuera falso. O sea, todos los cachos, todo, o sea, lo tendrían que hacer muy, muy bien. O sea, por el material, claro, que podrían hacerlo, ¿no? Porque es lo que decís, ¿no? Que está hecho de huesos de animales, cartíos y cosas. Pero pensad una cosa, que para que quede bien, o sea, no es tan sencillo. Y bueno, la cuestión, cada uno que opine lo que crea, pero creo que este caso es bastante obvio el encubrimiento. Bueno, la cuestión, ¿veis? Ah, que está muy bien este artículo, porque aquí también enseña unas cuantas capturas de la hemeroteca, de todas esas noticias de gigantes y de esqueletos gigantes que se encontraron en el pasado. Que de hecho es lo que comentaba un amigo también, que había tratado ese tema antes. No, había tratado otros recortes. Es que hay muchísimos, hay una cantidad de recortes de gigantes que es una locura. Aquí hay otro, ¿vale? También, que es muy interesante. En este caso, es que ahora no encuentro el artículo. Pero bueno, igualmente, simplemente que también que se lo encontraron y ahora no se sabe dónde está. Eso es muy típico, ¿sabes? Que hay muchos casos que simplemente pues el gigante antes ha exhibido, pero ahora ya de repente, pues no está. Mira, de hecho aquí lo pone. Este es Smithsonian también. También, mirad, Alex Hildika, recordad que es el tío este que hemos enseñado antes, es que es el que dijo que el otro era de gelatina, ¿vale? Dicen, está refiriéndose ahora a este esqueleto, ¿vale? No es el mismo, pero también es el Smithsonian y también se refiere al mismo señor que dijo que el otro era falso. Dice, los restos de este gigante fueron exhibidos por un tiempo en el museo local donde lo catalogaron como un indio gigante. Luego, el responsable de la institución escribió a Alex Hildika para notificarlo del hallazgo. Al poco tiempo, responsables del smithsoniano se llevaron el esqueleto que desapareció sin dejar rastro. En cambio, lo que sí se conserva es esta fotografía. En ella, Les Hedon, un hombre de 1,80m, se acuesta al lado del gigante a modo de demostrar la diferencia de tamaño. ¿Vale? O sea, es muy fuerte. Escribieron al mismo del smithsoniano que dijo que el otro era falso y entonces vinieron y se lo llevaron. Se llevaron el esqueleto y no se sabe nada. Pero veis como los casos se empiezan a ligar uno con otro y como los encubrimientos se empiezan a dar la mano también uno con otro. Es muy bestia. Al mismo señor coge el esqueleto, se lo llevan y desaparece. Me parece increíble, de verdad. Y bueno, amigos, ahora sí os mando un gran abrazo. Descansad mucho y eso. Mañana nos vemos un ratito más. Hasta mañana. Gracias por todo. Chao, chao.